Música Cada segundo que pasa caen por aquí más de 2.200.000 litros de agua desde 57 metros de altura. Son las Cataratas del Niágara. Quieren conocer su región. Los antiguos pobladores le llamaban a esta zona Lago Hermoso. Y no es para menos, es uno de los grandes lagos de todo Canadá. Hoy en Aragoneses por el Mundo estamos en Ontario. Estamos entrando ya en el tiro de la catarata, nos estamos acercando a la base de la catarata y el agua cae a 40 kilómetros por hora. Aragoneses por el Mundo. Toronto, la capital de Ontario y la ciudad más extensa de todo Canadá. En Toronto viven casi 3 millones de personas, un poco más del doble de Aragón. La provincia de Ontario tiene una extensión que es gigantesca, es casi dos veces la extensión de España. Un lugar con pasado europeo y con rincones sorprendentes. Esta calle es la más larga del mundo. Va de Toronto hasta Minnesota. Como ir de Huesca a Cádiz y volver a Teruel. Miren lo alta que es. La Torre CN de Toronto es uno de los grandes símbolos de esta ciudad. Lo que pocos saben es que entre todos los iconos de esta urbe hay uno que es tremendamente aragonés. Esta ciudad en verano es la capital del béisbol. El logotipo del equipo fue diseñado en el año 1977 por un aragonés de Hacca. ¡Aragoneses por el Mundo! Y siguiendo las orillas del lago Ontario llegamos hasta aquí. Esto es Kingston, la ciudad más antigua de todo Canadá. Pues este es el río San Lorenzo. Porque la primera vez que un europeo cruzó estas aguas fue el 10 de agosto. ¿Se apuntan a nuestro viaje? Les prometemos que hoy les contamos todo Kingston y Toronto entero, conociendo la vida de cuatro aragoneses por el mundo en Ontario, Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!